En primera plana, Carlos Herranz. Carlos Herranz es presidente de la asociación LatFram, Francia América Latina y especialista en la región. Bienvenido, Pascal. Muchas gracias. Contamos también con Christophe Ventura, director de investigación en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, especialista en Latinoamérica. Bienvenido, Christophe. Muy buenos días. Y en duples desde Nueva York nos acompaña también nuestra corresponsal, Silvina Sterin. Silvina, buenos días. Muy buenos días. Las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica a partir de la llegada de Joe Biden al poder hoy en primera plana. Bueno, pues Biden ya impulsa un complicado giro en la política estadounidense hacia América Latina. La nueva administración buscará más cooperación, aunque eso sí, excluye cambios bruscos en Venezuela o Cuba. Su primer desafío ya lo tiene, con una nueva crisis migratoria en la frontera con México. La llegada de miles de menores satura la capacidad de acogida en un asunto especialmente sensible. En febrero hubo 100.000 detenciones en la frontera, un aumento del 28% respecto al mes anterior. Muchos de esos migrantes, además, son menores no acompañados que huyen de la pobreza y de la violencia en Centroamérica. Todo adelantado por las dificultades económicas agravadas por la pandemia. Vamos a repasar algunas de las portadas de la prensa que nos dejan estas relaciones. Revista French Affairs Latinoamérica. Estados Unidos regresa al mundo. Un análisis de la nueva política hemisférica de Biden. Revista Semana en Colombia. No problem. Algunos piensan que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia están en peligro, dice el semanario, desde la llegada de Biden. Pero esto no es así. Milenio, se hacía eco de una primera llamada de AMLO a Biden después de que éste ganara las elecciones en noviembre pasado. AMLO, decía el rotativo, recuerda a Biden, el proyecto migratorio que pactó con Trump. Bueno, señor Drúo, ¿hasta qué punto podemos hablar de un cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica a partir de la llegada de Joe Biden al poder? Creo que el cambio aparece en términos de imagen. Desde que entró Joe Biden en la Casa Blanca tenía que mostrar una ruptura. La ruptura fue a la vez sobre el frente, ponemos, interior con la temática de la pared a la frontera de México. Pero también, por supuesto, recordando que conoce bien a América Latina. Joe Biden fue presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Se fue mucho por América Latina a raíz de esos 20 últimos años. Así fue también como vicepresidente. Y nombrando responsables, los nuevos responsables de la administración norteamericana encargada de las relaciones con América Latina. Estoy pensando, obviamente, en Juan Sebastián González, en el Consejo Nacional de Seguridad. Señor Ventura, está claro que ahora mismo la prioridad de Joe Biden es la pandemia. Pero, ¿qué importancia cree que le otorga el nuevo presidente de Estados Unidos a las relaciones con América Latina? Bueno, yo creo que hablamos de un presidente que es el presidente que conoce lo más a Latinoamérica desde los primeros presidentes de Estados Unidos. Es un gran conocedor de la región, como se sabe. Pero yo pienso que la relación a Latinoamérica estará la prioridad de la administración Biden. Pero es la zona de influencia tradicional, histórica, de Estados Unidos. Y yo creo que para Washington lo más importante es tener esta zona tranquila para no dejar a China, y un poco a Rusia, pero sobre todo a China, el espacio para avanzar en el continente americano. Este será el enfoque principal de su política en el futuro, yo creo. Un gran conocedor y muy interesante este apunte de China y de su influencia en la región. Vamos a ir, si me lo permiten, en este punto hasta Nueva York con nuestra corresponsal, Silvina Sterin. Silvina, la crisis migratoria que estos días está sacudiendo la frontera con México, agravada por la pandemia, no sé si podríamos decir que es el primer gran reto que tiene Biden sobre la mesa. Bueno, buena pregunta, Carlos. La verdad que esta situación de crisis en la frontera sur del país, en la frontera con México, es no solamente el primer gran desafío para el presidente Biden, sino también el primer gran problema. Hay más de 500 chicos que llegan a diario a la frontera con México, y realmente el sistema está saturadísimo. Entonces, lo que estamos viendo es una especie de regreso a las políticas de la era Trump, cuando en realidad el presidente Joe Biden había prometido reparar un sistema migratorio quebrado. Biden enfrenta el desafío de poder respetar, a menos de tres meses de haber asumido, lo que él prometió en la época de campaña. Silvina, Biden se encuentra sin duda en una encrucijada. Los sectores más progresistas de su partido alertan sobre el trato que puedan recibir estos menores, y los más moderados temen que la inmigración ilegal sea el gran ángulo de ataque de los republicanos para las legislativas cruciales de 2022. De momento, el equipo de Biden culpa a la administración Trump, como decías, diciendo que desmanteló completamente el sistema de asilo. Pero a medio y largo plazo, ¿cuál va a ser la estrategia de Biden? Esa es una pregunta clave. Por supuesto que ahora la prioridad es dónde albergar a estos chicos y a estas familias con niños menores y adolescentes que están llegando casi en estampida a la frontera. Entonces es verdad que hay que reabrir centros de albergue y refugios que en la era Trump fueron cerrados. ¿Cuál es el problema? Esos centros no siempre tienen licencias, es imposible entonces cuando surge un problema asignar o adjudicar responsabilidades. Estamos en pandemia, hay que asegurarse que las personas que están en esos centros puedan tener acceso a protocolos de pruebas de COVID y tengan recursos. Son niños, o sea que es mucho más difícil que dar albergue a adultos. Entonces la solución a esto que Biden ya la está tomando, por ejemplo cuando abrió, puso sobre el tapete el plan por ejemplo de abrir el centro de convenciones de Dallas para albergar a 3.000 adolescentes y también por ejemplo que sumó a la FIMA, a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para que suministre agua, para que dé alimentos. Entonces todas esas son soluciones que tuvo que tomar Biden pero que no lucen bien, ¿no? O sea, refuerzan o machacan esta postal de crisis a poco de haber asumido. Entonces realmente esa es una herramienta que pueden usar los republicanos a la hora de socavar la legitimidad de Biden de cara a las elecciones del año que viene, las elecciones de medio término, legislativas, donde apuntan a sacarle, a arrebatarle el control demócrata de ambas cámaras a los demócratas, ¿no? Entonces eso por un lado. El tema del asilo y la crisis en la frontera. Por otro están los dreamers y qué hacer con los más de 11 millones de indocumentados que ya están en territorio de Estados Unidos y a los que se viene prometiendo un camino a la ciudadanía hace largo tiempo. Entonces esta crisis en la frontera sobre todo va a tener un impacto en esa gente, en esos indocumentados que ya están acá en el país, dreamers, trabajadores de la cosecha, que lamentablemente van a ser los que se resientan más por el no poder superar o dar solución inmediata a la crisis en la frontera. Gracias a Silvina. Por cierto, que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado ese proyecto de ley que contempla la creación de una vía para la nacionalidad de millones de inmigrantes sin documentos, pendientes, claro, aún todavía de la tramitación en el Senado. No sé, señor Duró, parte de esta estrategia quizá pase también por un impulso a la cooperación en Centroamérica y de inversiones en Centroamérica, ¿no? Con Centroamérica y, diría, de manera general, con América Latina. Pero específicamente con Centroamérica, definitivamente el punto justamente de ruptura con la administración Trump es acabar con esos acuerdos del Third Safe Country que se aplicaron desde hace dos años entre Washington y varias capitales de Centroamérica, dentro de la cual es Guatemala. Es decir, impedir que los migrantes salgan de los países donde están pasando para volver a la frontera sur, a la frontera norte, hacia México, el Third Safe Country se está acabando. Y eso definitivamente es una medida muy fuerte con Centroamérica. Ahora, ojo, el verdadero desafío y que es una correlación en materia de política interior. Es el hecho de que la crisis que está atardeciendo Centroamérica, pero América Latina, ponemos en general, pone realmente en tela de juicio los términos de cooperación. Está apareciendo una forma de atomización completa de América Latina. No es un conjunto, un continente unido. América Latina, la característica del continente es la diversidad. Me está hablando, Carlos, de Centroamérica, pero Centroamérica tiene tantas realidades como su número de países. Y eso es la gran característica y creo que el gran desafío de la administración de Biden es esta, cómo crear un mínimo de unidad en un continente que se está realmente atomizando. Quizá lo que aportaba antes, Christoph, que sea un gran conocedor de la región Biden, por lo menos en la teoría, puede ayudar a esto que está comentando Pascal, ¿no? ¿Christoph? Sí, claro. Biden conoce, tiene muy claros los desafíos de la región y es claro que para él, en su orden de prioridades, primero Centroamérica, porque es el núcleo de su hoja de ruta latinoamericana, es claramente Centroamérica, porque por razones de política interior, primero de todo, temas de migración, temas de violencia, de narco, de crimen organizado, etc. Eso es para Washington un tema de política interior y es la razón por la cual vamos a ver que Centroamérica estará el centro de su acción en Latinoamérica. ¿Por qué obviamente este problema que nos está hablando Pascal, de manera muy precisa, es que Latinoamérica falta de unidad regional y para el método de Biden que quería, digamos, dinamizar una visión multilateral de los problemas, de los temas, para arreglarlos, es un problema, porque ¿con quién hablar en Latinoamérica? Eso es un tema para Washington. Hablar con Centroamérica es bastante fácil, pero hablar con Latinoamérica es otro tema. La doctrina de Trump en América Latina se fundamentó en la idea de esa troika tiránica que englobaba Venezuela, Cuba y Nicaragua. Mucho discurso guerrero, pero lo tangible fueron sanciones contra el núcleo de Maduro. Ahora la administración Biden subraya los pocos frutos que esa estrategia ha brindado. Pero tampoco hay que esperar cambios bruscos, quizá, Pascal... Ahí todo está mezclado, por decir la verdad, y lo vimos durante esos últimos cuatro años con Venezuela. A la vez fue el blando número uno de la administración. Trump intentó movilizar los países de América Latina y dentro de los cuales uno de la Alianza del Pacífico. Pienso, por supuesto, en el presidente de Chile y obviamente el país vecino de Venezuela, Colombia. Imagínese, Colombia-Venezuela es un poco la relación Francia-Alemania. Es decir, que es una relación absolutamente indispensable. Pero, por cierto, pues fueron sanciones, fue una electricidad regional muy grande y los resultados que queda al final de cuatro años. Nicolás Maduro está en el poder. En unos instantes les voy a preguntar por estas nuevas relaciones con Venezuela y con Cuba. Va a ser a la vuelta de pausa aquí en primera plana. Desde París, Camino Real y RF y Talent presentan 40 grados a medianoche. Descubra el primer sencillo del artista franco-colombiano Caleño. Disponible en todas las plataformas digitales. RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escucha RFI en portugués. Diariamente acceda a nuestra programación en portugués para África Lusófona a partir de las 16 horas. TMG. Informe-se sobre nuestras frecuencias en RFI.fr Seguimos en primera plana esta semana hablando de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica a partir de la llegada de Joe Biden al poder. Hoy lo hacemos con Pascal Duró, presidente de la Asociación Francia-América Latina, con Christoph Ventura, director de investigación en relaciones internacionales y estratégicas en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas y desde Nueva York, nuestra corresponsal Silvina Sterin. Estábamos hablando de las relaciones de Biden con Venezuela y con Cuba, con esa troika negra que presentó Trump durante su mandato. ¿Cómo va a ser la presión de Biden hacia Nicolás Maduro para que convoque nuevas elecciones, Christoph? Bueno, la realidad es que no tiene muchas cosas en su mano, si puedo decir, para hacerlo. El tema es que Biden reconoce que la estrategia de Washington con Guaidó no funcionó. eso es un tema muy claro, pero por el momento yo creo que no se va a hacer muchas cosas, sobre todo Biden, porque tiene que valorizar un poquito la situación. Yo creo que están un poco bloqueados con Guaidó porque lo reconocen como presidente de Venezuela, aunque Guaidó no tenga ninguna posición institucional ahora porque está fuera de la Asamblea. Bueno, yo pienso que Estados Unidos se van a esperar un poquito, se van a cambiar el perfil de sus medidas unilaterales en contra de Venezuela, se van a apoyar más en el sector humanitario, dejar a venezolanos que querían salir del país la posibilidad de aprovechar del nuevo marco de la inmigración norteamericana, y se van a tolerar, digamos, o a dejar la posibilidad, yo creo, de un diálogo, una nueva negociación en Venezuela con todos los actores, incluso la parte del gobierno, con facilidadores internacionales como el grupo de Noruega o otro. Yo creo que se van a dejar las cosas así, esperando para no tener un papel directo en el conflicto venezolano. Yo pienso que se van a actuar así. Vamos, eso con respecto a Venezuela. Con respecto a Cuba, volvemos a Nueva York con este punto con nuestra corresponsal Silvina Sterin. ¿Qué se espera de las nuevas relaciones entre la Casa Blanca y La Habana? El tema es el timing, el tiempo. ¿Qué tan prioritario es el tema Cuba ahora para Biden? Eso es una gran incógnita, que seguramente va a ser mejor que cuando estaba Trump, no hay dudas, o sea, Biden fue muy presente en toda esta época de deshielo que protagonizó Obama, Biden estaba allí, y sin ir más lejos, Alejandro Mallorca es cubano y es ahora el secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Eso es un gran, es una gran señal que le da Biden al gobierno de Cuba. Hay muchos académicos y escritores, artistas, que le han pedido a Biden que por favor levante el embargo, que por favor revierta las sanciones, también está por supuesto el lobby cubano-americano, que no es menor, y que también puja porque, por ejemplo, Biden continúe poniendo a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Entonces, es un poco esa puja entre los que aprietan a Biden porque vuelva este deshielo de la era de Obama y continúe con esas reformas de flexibilización, y los que le piden a Biden que presione la isla porque libere a presos políticos, porque le dé mayores libertades fundamentales a sus ciudadanos. Así que, creo que todavía es muy prematuro para ver cómo irán esas relaciones, pero que en el futuro se van a flexibilizar probablemente. Gracias Silvina. Y Pascal, ¿quién va a ganar en esta puja? ¿Qué nos contaba Silvina? ¿Va a haber una continuidad con esa etapa de deshielo de la era Obama de la cual Biden era el vicepresidente? Yo quiero ganar el más hábito. Joe Biden está confrontado en dos temáticas muy sencillas. Contener, eso es la urgencia, es hoy, contener, contener la temática en materia de seguridad, contener riesgo al nivel electoral interno. En Cuba, obviamente, es un tema, lo sabemos, desde decenios. Y a la vez, lanzar, pues, una forma, proyectarse, favorecer unos nuevos ejes que impulsen una nueva dinámica. Podemos esperar definitivamente con Cuba y con empresas. No olviden las empresas, por ejemplo, de la agroalimentación que están vinculadas con Cuba. No olviden la temática energética, la planta eléctrica de Matanzas, ahí cerquita de la Habana, necesita rehabilitación, necesita electricidad. Y ahí son canales pues nuevos en los cuales los estadounidenses pueden ya llegar a inyectar una presencia nueva. Biden pretende un mayor compromiso que su antecesor con los derechos humanos, pero atención porque la crisis económica pospandemia puede alzar voces populistas en el continente. ¿creen que la actitud de defensa de la democracia de Biden será cuanto menos más activa que la de Trump? Sí, claro, porque Biden de nuevo encarna esta tradición de Estados Unidos de aparecer como la potencia de la democracia en su forma liberal al nivel interior como al nivel internacional en el sistema mundial. y desde este punto de vista Biden está en la tradición diplomática de los Estados Unidos cuando Trump estaba más en la ruptura con esa tradición. Bueno, una vez dicho eso ¿podrá hacerlo o no? Eso es otro tema. ¿Cómo Estados Unidos hoy en día pueden realmente lograr cumplir esos objetivos es otra cosa porque él se va a tener tantos desafíos internos con un país fracturado con un pueblo norteamericano muy dividido como Hamas con el trumpismo que existe como fuerza todavía tan fuerte en el país más allá de Donald Trump como tal. Bueno, eso es un tema los problemas económicos sanitarios están tan fuertes en el país que yo quiero decir que la agenda interior estará tan movilizador para Biden que su capacidad internacional su política exterior está cuestionada por la prioridad interna y eso yo creo que vamos a descubrirlo más concretamente en el futuro. Lo que pasa es que claro a raíz de la pospandemia pueden alzarse voces populistas pero también la posición de Estados Unidos sermoneando a favor de la democracia después de las imágenes que vimos en el Capitolio no sé si será el mejor momento ¿no? Exactamente es la razón por la cual hoy en día la vía es la vía contractual definitivamente se va a favorecer creo el vínculo nacional unilateral más allá de lo multilateral o regional con América Latina va a pasar contrato país por país porque como decíamos desde ya más o menos desde por lo menos que empezó la pandemia los países se están atomizando la realidad se está volviendo inédita nunca tuvimos desde hace un año tantos candidatos que se declaran independientes que llegan llegando de sectores de la sociedad civil que no han tocado a la política y que toman el poder y lo ejercen finalmente de manera bastante autoritaria lo estamos viendo con allí Bukele en El Salvador por ejemplo El Salvador que tiene una relación muy fuerte con los Estados Unidos y eso plantea una atmósfera piense en Nicaragua una atmósfera muy particular que demuestra que se tiene que hacer contrato por contrato país por país en Nueva York Silvina corresponsal de Refil la prioridad ahora mismo de Biden lo contábamos antes no es otra que la pandemia pero ¿qué importancia creen que otorga la nueva administración a las relaciones de cooperación con toda la región latinoamericana Silvina? La relación de Latinoamérica con la Casa Blanca bueno todo un tema por supuesto la región recibió como una bocanada de aire fresco el triunfo de Biden y la relación entre la región de Latinoamérica con la Casa Blanca solo puede mejorar en cuanto a los pilares en los que va a cursar esta relación son por supuesto la lucha contra el cambio climático el fomento de la democracia y el respeto por los derechos humanos en ese sentido por ejemplo Biden ya se pronunció contra Venezuela se refirió a Nicolás Maduro como un dictador brutal y acaba recientemente de darle la posibilidad a venezolanos que están en Estados Unidos de acceder a una protección temporal quizás con vías de encaminarse a la ciudadanía ahora ¿qué pasa? hay dos cuestiones ¿qué poder moral tiene Estados Unidos después de lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio? muchos países latinoamericanos se lo cuestionan y dicen Estados Unidos es un país bananero más y por otro lado la pandemia Estados Unidos todavía tiene que mirar hacia adentro para recuperarse del gran desempleo que dejó el COVID-19 y de la recesión y después se verá si tiene resto para lanzarle un salvavías a la región de Latinoamérica gracias Silvina lo preguntaba antes Cristóbal esas relaciones esa influencia de China en la región no quería dejarla pasar por alto en una América Latina donde crece la presencia de China y donde Trump practicó apenas una diplomacia casi podríamos decirlo personal o de intercambio de valores ¿cuál será la estrategia de Biden para afrontar esta influencia de China en la región? Pascal o Cristóbal quien quiera bueno yo creo que de todas formas de nuevo Washington no podrá regresar a la situación anterior antes de China se van a tener la obligación de tener una especie de coexistencia con China sobre todo en Sudamérica de nuevo eso me parece muy claro ¿qué puede hacer? bueno se va a proponer a sus socios centroamericanos y suramericanos un vínculo más fuerte desde el punto de vista económico es lo que puede hacer Biden con la posibilidad de una inversión más fuerte del sector privado estadounidense que se fue de Latinoamérica esos últimos 15 años y el regreso del sector privado de las inversiones norteamericanas de un apoyo a través del Banco Interamericano de Desarrollo por ejemplo eso es un poco lo que puede proponer Biden para afrontar de una manera limitada a China porque China tiene un papel tan central es el primer socio comercial de la región es el país que presta lo más a los estados directamente y las inversiones de China se van a alcanzar los 500 mil de millones de dólares en los próximos tres o cuatro años es absolutamente enorme entonces bueno yo pienso que tiene que coexistir es el tema algo muy cortito que añadir porque estamos ya casi fuera de tiempo Pascar sobre las relaciones con China no estoy convencido de la coexistencia lo vimos hace poco en Bogotá ¿quién ganó el metro de Bogotá último metro con una ciudad de más de 15 millones de habitantes en el mundo por cierto un consorcio entre China y Canadá pero creo que el conflicto justamente se va a ganar sobre las normas sobre la inteligencia artificial y ahí realmente los Estados Unidos están delante bueno pues lo veremos tenemos años por delante para ver cómo van desarrollándose estas relaciones entre Biden y la región muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en primera plana y a todos ustedes hasta la próxima semana muchas gracias gracias